La verdad que como riojano, lo digo siempre, es algo no luchar por los recursos de nuestra gente, de nuestra tierra, de todo y cada uno de los riojanos, no es de ser buen riojano. Pero la verdad que a mí me ha tocado en este momento especial encabezarla, pero yo digo y actuamos en equipo, en este sentido, al diputado nacional Bede Herrera, Teresita Madera, la senadora Teresita Luna, Beba Soria, el vicegobernador, el ministro de Hacienda, bueno, no hemos compartido desde el primer momento que nos ha tocado asumir, venir a pelear por algo que no es propio ni del gobernador, ni del vicegobernador, ni de la oficina, es de todo y cada uno de los riojanos. Estamos hablando de mantener el Estado, de mantener un Estado presente, de mantener el pago de los sueldos a nuestra gente, de poder atender las situaciones de necesidad. Por eso, haber perdido ese punto, o que nos hayan arrebatado ese punto en el año 88, ha sido una injusticia tremenda para con la rioja, pero fundamentalmente también con el federalismo y con el origen y la cuna misma de los riojanos. Así que, bueno, felices porque entre todos hemos podido instalar este tema, hemos sembrado la convicción necesaria entre todos los bloques que corresponden al peronismo, pero también un agradecimiento especial a Sergio Massa, a Miguel Pichetto, a Diego Bossio, a Oscar Romero, a Álvaro Recalde, que realmente nos han podido recibir este planteo de la rioja. Y tengo una pena profunda, digamos, de aquellos que, bueno, aún así seguimos esperando, uno no tiene que perder la alegría de la esperanza, de que nuestros diputados de la oposición también se sumen, porque son riojanos y tienen que velar, no por los recursos del gobernador, sino tienen que velar los recursos de los riojanos. Yo creo que eso, espero que se recapaciten y que se sumen, porque la verdad que se haya instalado este tema a nivel nacional con esa convicción, nos llena profundamente de emoción, de saber que hay solidaridad en un país, que el sistema federal tiene que estar más vigente que nunca, pero fundamentalmente que es algo que se hace con mucha convicción, con mucha militancia, como lo ha hecho este equipo. Así que un agradecimiento muy especial para todos.